Desde el martes por la noche, por la tarde, en un boletín de prensa y ayer en diversas intervenciones en espacios públicos, entre otros en zona franca, el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, había solicitado, había planteado la pertinencia de que el municipio de León detuviera la licitación para el nuevo sistema de alumbrado público de la ciudad, una inversión importante en tecnología LED. Esto después de que distintos contratistas insistieran en denunciar públicamente que lo que se está licitando son focos LED de tecnología ya rebasada. Si se va a hacer una inversión de la magnitud de la que se está pensando, bueno, pues parece justo estudiar y analizar que se haga en la tecnología de mayor avance, más moderna. Manifestó el presidente del Observatorio Ciudadano que este tipo de servicio es importante para la ciudadanía. Se requiere que sea funcional, durable, que modernice, sobre todo, el pago a la Comisión Federal de Electricidad, que lo regule, que lo reduzca, porque es muy caro con las lámparas que existen actualmente y esto va directo contra las finanzas de la ciudad. Por otro lado, Ramos criticó que la Dirección de Obra Pública Municipal haya contratado a una empresa para llevar a cabo un gerenciamiento de este proyecto. 1.4, casi 1.5 millones de pesos le pagaron a Auren Bajío en una asignación directa por invitación. La polémica se sirvió desde que se llegó a saberse esto, porque Auren Bajío es propiedad o tiene una sociedad ahí, una posición importante, un consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones en el municipio de León, Juan Antonio Guzmán Acosta, quien ha estado polemizando abiertamente en medios de comunicación y en redes sociales con todos los que han criticado esto, abriendo quizás una brecha más grande en las dudas que existen en torno al proyecto. Por cierto, por si algo faltara, Guzmán Acosta también milita en el Partido Acción Nacional, lo que también hace muy sospechosa esta situación, su objetividad. Bueno, pues Auren Bajío da una asesoría de proyección técnica, financiera y jurídica para el proyecto ejecutivo que busca renovar las luminarias de la ciudad. Este tipo de asistencia técnica podría ser brindada por instancias federales sin costo alguno, es lo que dice el Observatorio Ciudadano de León. En medio de estos cuestionamientos, el consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones, el mencionado Guzmán Acosta, el socio directivo de Auren Bajío en la franquicia guanajuatense de esta empresa, apostó nuevamente a responder todos los señalamientos, al ataque contra los medios de comunicación que han difundido este tipo de información, señaladamente hizo críticas muy serias al diario AM de León y también a regidores de la oposición en el ayuntamiento. Al respecto, el presidente del Observatorio Ciudadano propuso en una entrevista que le realizamos aquí el día de ayer en la revista de la UNA, que se detenga la licitación, que lo mejor sería que se rectifiquen las bases y si hay un proyecto previo de una instancia como es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, conocida como CONUE, este sea incluido, aunque la Dirección de Obra Pública busque invalidarlo. Comentó que el derecho al alumbrado público, conocido por las siglas DAP, lo que se tiene que pagar a la Comisión Federal de Electricidad y se les cobra a su vez a empresas y personas, no ha sido suficiente. Muchos siguen aparándose para no hacer estos pagos. Es caro el costo de la iluminación pública y el municipio debe terminar subsidiando. El pasado 27 de mayo, proveedores que compiten por la licitación del alumbrado público en su primera etapa denunciaron en una carta pública que había irregularidades en las bases del concurso lanzado por el municipio de León. Dijeron que las anomalías rebasan o están desfasadas de las normas oficiales mexicanas e internacionales también que rigen para estos casos. El proyecto de nuevo sistema de alumbrado público fue presentado el 4 de abril. Corresponde para este proyecto una inversión de 540 millones de pesos. Se pretende colocar 50 mil luminarias tipo LED en diversas calles de León. Se cubriría un porcentaje importante de la ciudad. Al respecto, Luis Alberto Ramos, el presidente del Observatorio Ciudadano, expuso que la contratación de una empresa como Auren Bajío, la mencionada compañía consultora donde Juan Antonio Guzmán Acosta es socio, representa un conflicto de interés ético porque él ejerce una función como consejero ciudadano en el Comité de Adquisiciones. Así lo subrayó el día de ayer Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Es un tema un poco confuso y para mi punto de vista, bueno, que Juan Antonio siempre ha representado y ha hecho un papel brillante en sus actuaciones, quizá aquí en esta parte hay un conflicto de interés, aunque no se maneje desde el punto de vista, podríamos decir, legal, pero sí moral. O sea, el tener una actividad en una parte y el tener la otra, bueno, aunque lo permita de alguna forma puede ser que afecte los intereses. Ahora, si en un momento dado esta situación es por representar a instituciones empresariales, pues ahí puede mandar un doble mensaje, ¿no? Bueno, pues sí. Lo conveniente. Creo que tenemos que irle a preguntarle a la CONCAMIN si está conforme con todo esto que está pasando. En el tema en particular del proyecto de luminarias, que se ha vuelto polémico por varias razones, una de ellas por el posible conflicto de intereses y la otra porque hay inconformidades de algunos proveedores que además argumentan, y creo que esto es de atenderse, que no se está adquiriendo la tecnología de última generación. Creo que León es una ciudad que ameritaría que, si va a invertir esa cantidad de dinero, lo hiciera en lo más moderno que exista y lo más durable. Luis Alberto, ¿cómo ves esto? Bueno, ya ves que nosotros desde el inicio hicimos un pronunciamiento en relación con que teníamos, sabíamos que si en un momento dado es correcto, sería correcto o no, porque sobre todo para nosotros era importante que le sirva a la ciudadanía. Hay que entender muy claramente, se paga un millón y medio de pesos para una asesoría y esta asesoría resulta en un proyecto que está cuestionado. El Observatorio Ciudadano de León se ha dado la tarea de investigar y señala que podría haber sido un proyecto gratuito, sin la necesidad de pagar ese millón y medio de pesos a través de una instancia, una institución o un programa que se llama Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. Esto fue realizado en 2015 por la Secretaría de Energía del Gobierno Municipal y va específicamente destinado a los gobiernos municipales, como es el caso. Por ello surge la duda, dice Luis Alberto Ramos, de si es necesario emprender una licitación para contratar a un proveedor que coloque las lámparas, incluso si la propia Dirección de Obra Pública tiene la capacidad para instalar las nuevas luminares y ahorrar dinero. Señala también que es necesario transparentar el proyecto ejecutivo que elaboró Auro en Bajío, conocerlo en todos sus detalles, saber si de verdad es necesario. Bueno, pues esto es importante, el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público de los Municipios, que ya conocía el Gobierno de León, incluye, entre otras cosas, asesoría técnica para elaborar el proyecto de sustitución del sistema de alumbrado. Opinión técnica y financiera de los proyectos municipales y la rentabilidad de la inversión. Financiamiento para la ejecución del proyecto con condiciones preferenciales y fuentes de pago innovadoras. Reconocimiento por la CFE de los ahorros generados en el consumo de energía eléctrica por alumbrado público. Y reembolso del 15% de la inversión total del proyecto de sustitución de lámparas, el que autorice la CFE, hasta un máximo de 10 millones de pesos. Es decir, tendría hasta financiamiento. Pero bueno, pues esto ha puesto muy de malas al consejero ciudadano y director de Auro en Bajío, Juan Antonio Guzmán Acosta, quien el día de ayer se dio a la tarea de contestar en sus redes sociales las críticas recibidas. Y con argumentos no muy sólidos. Por ejemplo, ante la publicación en el diario AM de esta posición del Observatorio Ciudadano, Guzmán Acosta se lanza contra el medio de comunicación, descalifica al medio. No se refiere para nada a sus argumentos, ni tampoco se refiere a lo que pueden hacer las dependencias federales, que no cobrarían lo que él sí está cobrando. Cuando la nota informativa le fue compartida directamente en su cuenta de Facebook, el consejero ciudadano tildó de falsa la información que cita el diario AM. Cuando se le solicitó que hiciera uso del derecho de réplica ante el periódico, o en todo caso que se inconformara ante algún tipo de instancia legal, pues solo se limitó a lanzar acusaciones. Acusó al periódico AM de mentir y de tener intereses. Y ahí se puso alegremente a despotricar del diario AM. Bueno, así está la polémica en la ciudad sobre este tema. Parece que se complica más por cosas que serían ajenas propiamente al proyecto en sí. Hay que decir que después se arrepintió Guzmán Acosta de lo que había colocado en sus redes sociales y lo retiró. Parece que de pronto el consejero ciudadano se sube al ring y luego se arrepiente. Hoy se está llevando a cabo la Junta de Declaraciones en el Ayuntamiento, en el municipio de León, por parte de la Dirección de Obra Pública. Y bueno, va para largo, toda vez que hay 150 preguntas de los diversos proveedores que están asistiendo, muchos de ellos inconformes y bajo protesta, porque parece que ven que ya hubo un destino muy claro de esta adquisición por más de 500 millones de pesos. Y el señalamiento principal es que se están comprando lámparas que están rebasadas en su tecnología, lámparas que son desechos de otros países más avanzados donde se está consumiendo la tecnología de última generación. Como si no estuvieramos ya en un mundo globalizado, como si tuviéramos que seguir comprando lo que ya no se utiliza en el primer mundo. Esto es lo que señalan muchos proveedores. Bueno, vamos a una pausa. Si hay noticias en el transcurso de esta revista, pues se las transmitiremos de inmediato. Probablemente no. Y haya que esperar a que se publique más tarde en la página de Zona Franca. Regreso después de la pausa.